Este fin de semana se va a celebrar una nueva recogida a favor del Banco de Alimentos de Teruel en los supermercados de Calamucha y también esta vez en los de Monreal. Será entre el viernes y el sábado para colaborar a Basta con donar alimentos no perecederos como pasta, legumbres, arroz y hasta leche en polvo o potitos para los niños. Para recogerlos en los establecimientos estarán personas voluntarias. La organización de esta iniciativa en el Giloca está buscando precisamente estos días personas voluntarias que quieran estar en las tiendas recogiendo lo que aporten los vecinos teniendo en cuenta que es un compromiso voluntario y que cada uno podrá estar allí el tiempo que pueda. Todos los interesados deberán llamar a los teléfonos que ven en su pantalla. Al hacer este año en dos localidades en Monreal y en Calamucha vamos a necesitar más voluntarios. Hay más coordinadores. Ahora en nuestro método hemos recibido ya el apoyo de seis personas que van a coordinar todo este proceso y necesitamos más voluntarios. ¿Para qué? Primero para que haya más participación que yo creo que eso es importante y luego eso en el lugar para que las personas voluntarias no estén mucho tiempo en cada supermercado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!